Sean bienvenidos a Rock'n Vlogs, el vlog que jamás te diría que no El día de hoy tenemos el nacimiento de una nueva sección llamada ¿Quién soy yo para negarme? Y es que mi amigo Néstor me invitó acá a Oro Coffee al emprendimiento de su familia para probar algunas cositas chéveres ¿Y quién soy yo para negarme? En esta ocasión vamos a hacerle los toques a un bolón completo Un bolón triple, como lo dice acá nuestro buen amigo Néstor Y yo creo que no me voy a avanzar esta nota yo solo Así que vamos a compartirla aquí con el de Libre y el Amor Y a continuación viene la probadita de este bolón triple Triple desgraciado Uy, tiene un olor a maní Mira, ya a primera nariz dirían los catadores de vino Esta nota huele a dioses La primera boca, vamos a ver a qué sabe Está buenardo Tiene maní, sal prieta, quesito, chicharrón, huevito Viene con todo, viene con su cafecito Ah, y Néstor me estaba comentando Lo que destaca al bolón acá es que es totalmente cocinado Es rico Es como de queso con ajo Como para que resbales, como para que remoje Para eso mismo ha sido Cuando tú vienes, te desayunas estando Te estás listo para irte a hacer la fila en el registro civil Y aguantar como un campeón La familia de Néstor la tiene este local Más o menos desde las 7 y media de la mañana Hasta que se acabe Pueden encontrar bolones desde un dólar El bolón con queso cuesta un dólar Y según ustedes lo que le vayan poniendo Les va a costar un poquito más El huevito también es aparto Bolón sin huevo Es como cielo sin estrellas Un poeta de la comida, que rama El bolón solo ya tiene power Pero cuando le pones las salsas Que te ponen en el plato, que rico Es otra nota, es otra maravilla En los comentarios Empecemos una guerra campal Ustedes pónganme dónde es el mejor bolón de la ciudad de Machal Y yo voy a estar discutiendo con ustedes Y ya que estás en los comentarios Tampoco olvides decir Que rico video me acabo de ver el día de hoy, carajo Tal vez no pueda mi corazón Simplemente aferrarse a uno Pero sí tengo mis favoritos indiscutibles Y yo creo que este bolón triple Está en esa lista de favoritos Miren lo que le hice A este pobre bolón Hemos ensayunado como un buen machaleño Tiene que desayunar Con un toquecito manado Al hacer prieto Y si quieren que siga existiendo Esta sección de ¿Quién soy yo para negarme? No olviden invitarme Por sus emprendimientos Sus negocios A lo que ustedes me quieran decir Mauricio, vente para acá Compartamos este momento juntos Ahí yo voy a estar Porque ¿Quién soy yo para negarme? Oro Coffee queda en Ajunín Entre Pichincha y Bolívar Diagonal a la cooperativa YEP No hay pierde Vengan a Oro Coffee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!